Gracias, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Qué tal, ingeniero? Bien, gracias, ahí. Qué bueno, qué bueno. Karen se comunicó conmigo, me está diciendo que tenía problemas y que tal vez se conectaba un poquito tarde. Ah, va. Está bien, está bien, don Oscar. Muchas gracias. Bueno, señores, creo que ya somos todos los que estamos. Vamos a comenzar la charla de hoy en la tarde. Hoy tenemos preparada la charla, la del capítulo número 13. Ahí se recuerdan que la charla del capítulo 14 queda en autoestudio. Nosotros no vamos a presentar ningún material por nuestra parte con don Oscar sobre el capítulo 14. Ese capítulo queda en autoestudio, por favor. Además, aquí les confirmo, solo voy a levantar el calendario de Windows. Estaríamos terminando este módulo el 10, el 10 de la semana entrante, el 10 de septiembre. El examen final estaría activado el fin de semana durante el viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Estaría activado el examen final de este módulo. Recuerde que si al terminar el examen final ya amanece el lunes 14 y no ha presentado laboratorios, tendrá cero en los laboratorios que usted no ha presentado. Y esa sería la primera nota de este semestre. Recuerde que la idea es ponderar los dos módulos en este semestre, el módulo 2 y el módulo 3 para este semestre. Así que estaríamos terminando ya prácticamente dentro de unos poquito más de 8 días. Serían 8, 9, 10, 11, 12, 13 días más o menos nos quedan de este módulo. Así que si tiene exámenes pendientes, si tiene laboratorios pendientes, todavía tiene dos semanas para poder ponerse al día, por favor. Y bueno, entonces vamos a comenzar la charla de este capítulo número 13. La charla de este capítulo 13 es una charla un poco especial porque más pareciera un workshop. Así que es lo que vamos a tratar de hacer durante esta actividad. Vamos a hablar en este capítulo número 13. Estaríamos hablando acerca de la configuración. La configuración sobre las redes wireless LAN de forma remota. Vamos a hablar acerca de la configuración básica del wireless LAN controller. Vamos a hablar acerca de la configuración de WPA2 Enterprise con el wireless LAN controller. Y por último, un par de filminas acerca del troubleshooting sobre los temas de redes inalámbricas. Así que vamos a comenzar a trabajar este capítulo. Que como le digo, más que un capítulo donde nos esté induciendo a temas teóricos nuevos, es un capítulo totalmente práctico y tenemos, de hecho, como complemento a este capítulo número 13, ya en módulos dentro del curso, va a encontrar dos actividades. El laboratorio del capítulo 13 y tenemos una actividad de Packet Tracer para que usted pueda sentirse pues cada vez un poquito más confortable con el tema del wireless LAN controller, que de hecho es el tema del capítulo 13, el poder presentarnos esta herramienta a la cual le llamamos wireless LAN controller. Entonces vamos, bueno, dentro del material de texto se incluyen varios videos. Está este video sobre la configuración de una red inalámbrica y vamos a trabajar un poquito sobre eso en esta presentación. Así que en esta presentación, perdón, en este video se habla acerca del uso de la página web del Access Point que les voy a presentar aquí. Si me permiten, voy a levantar aquí una paginita web. Un momentito aquí. Sí, aquí estoy. Permítanme un segundo, ya se los voy a presentar. Muy bien. Esta sería la página que normalmente utilizamos para entrar a un equipo. A un equipo inalámbrico, a un access point, a un router access point. Y solo déjenme ver qué password tengo. Déjenme un segundito. Sí, ahí estamos. Entonces vea que aquí el equipo que tengo enfrente es un E-2500. Un E-2500 de la línea Linksys. Y originalmente era un equipo Cisco, ahora es un equipo Belkin. Entonces aquí tenemos la página principal de este access point. De hecho, va a encontrar usted en Packet Tracer, que es la misma simulación la que encuentra. Aquí enfrente yo tengo el equipo real, por supuesto. Y en la página Setup, que es la página por default que aparece de entrada en el equipo. No aparece un dashboard, sino que aparece directamente la información acerca del router. Vea que aquí aparece la información acerca de mi access point. Vea que tengo aquí la información de la local area network. Aparece la información también acerca de la red inalámbrica. Aparece también información acerca de los puertos. Y así es como aparece la información acerca de cada uno de los... De los... De las características incluidas dentro del access point. De ese cuenta que, a diferencia de lo que podríamos ver comúnmente en un equipo inalámbrico, vea que yo tengo dos interfaces radio. Tengo una interfase radio que corre en 5 GHz. Y tengo una interfase radio que corre en 2.4 GHz. Son dos interfaces radio. Ahora, lo interesante es que si usted se da cuenta, a cada una de las redes yo le puse un nombre distinto. Lo que pasa es que si yo le coloco el mismo nombre a las dos redes del access point, los teléfonos inalámbricos que tienen la posibilidad de conectarse a 5 GHz, siempre van a preferir conectarse a 2.4. Y entonces lo que yo hice, por lo menos aquí en mi casa, es colocarle un nombre distinto a cada interfase para poder desde el teléfono, desde el equipo móvil, manualmente preferir la interfase de 5 GHz, porque vamos a tener más ancho de banda y va a haber menos problemas de ruido. En cambio, la red 2.4, como les presenté anteriormente con el acrílic, pues se dieron cuenta que está realmente muy saturada la red 2.4 en la mayoría de casas, debido a que los equipos que nos instala el proveedor, por default trabajan en 2.4, pero no trabajan en 5 GHz. Entonces, por eso, de que yo prefiero trabajar en 5 GHz, debido a que tenemos menos ruido, ¿verdad? Eso sería en la parte de setup. En la parte de la configuración wireless, vea que en wireless tengo aquí la configuración acerca de 2.4 y la de 5 GHz. Y acá nos aparece la configuración, que yo le puse configuración manual. Aparece el modo de trabajo de la red, está en modo mix, significa que va a trabajar en 802.11a y n, ¿verdad? A la vez. Hay equipos que trabajan en n, se conectan con n, y si trabajan con a, b o g, van a conectarse al access point. Bien, el canal, vea que lo tengo en auto, ¿verdad? Podría ser que los equipos de alta gama que se conecten a la red de 5 GHz puedan estar conectados a un doble ancho de banda, 40 MHz, como habíamos dicho en la clase anterior. Y de igual manera, se pueden conectar a 20 GHz. O sea, el equipo del access point permite ese tipo de conexión. Además, tenemos aquí el canal. Vea que el canal, yo lo escogí. No lo tengo en auto, sino yo preferí utilizar el canal 36. Lo que pasa es que en mi casa tengo dos access points. Entonces, a los dos access points, les configure la misma, la misma, el mismo canal, la misma frecuencia, para que cuando nosotros pasemos, ¿qué le digo? del segundo nivel al primer nivel, los equipos móviles automáticamente puedan conjuntar de un access point a otro access point sin tener que hacer un barrido del espectro para volverse a conectar, sino que inmediatamente dejan de trabajar en el canal 36 y se vuelven a conectar al mismo canal 36. Es como que si apagáramos el access point y lo conectáramos de nuevo, eso pasa con los teléfonos, ¿verdad? Gastan menos energía de esa manera también. Vea que yo tengo habilitado el broadcast por SSID. Quiere decir que cuando alguien descubra la red que existe en mi casa, va a poder descubrir que existe la red con este nombre, ¿verdad? Yo podría deshabilitar esto para que cuando alguien, de forma malintencionada, quiera descubrir el nombre de mi red, pues no lo pueda descubrir tan fácil. Y de igual manera, vea que tengo la configuración de 2.4. A continuación, aquí tengo la información acerca de la seguridad sobre wireless. Vea que tengo WPA2 personal y por aquí me aparece la contraseña, ¿verdad? Aquí aparece la contraseña. Aquí tengo el acceso de invitados. Vea que no tengo habilitado el acceso a invitados y si lo tuviera, tiene habilitado el broadcast del SSID, ¿verdad? Así que eso no lo tengo habilitado. Y aquí dentro del Access Point tiene la posibilidad de configurarse un filtro a nivel de MAC Address. Entonces, yo podía deshabilitar el acceso para ciertas MAC Address que yo previamente defina, ¿verdad? O permita las MAC Address que yo previamente permita. O defina, ¿verdad? Eso sería en la parte de wireless. En la parte de seguridad, vea que aparece, si tengo habilitado o no, el firewall dentro de mi equipo y si tengo el filtering y si tengo algún internet filtering que no tengo nada habilitado, si tengo VPN pass-through, si es posible conectarnos a una VPN desde el equipo, desde uno de los teléfonos sin ningún problema o desde la computadora, laptop, vía inalámbrico sin ningún problema. Este equipo, el Linksys E2500, tiene un puerto USB en el cual podemos colocar un disco externo USB o una memoria flash USB y la idea es poder compartir el almacenamiento y podremos, a la hora de conectar el USB, podemos formatearlo y colocarlo como un almacenamiento de radio. Entonces, podríamos agarrar información, meterla en la nube, en ese storage y podemos subir y bajar información vía HTTP o FTP también. Podemos habilitar el server de FTP en el equipo y ese server de FTP puede ayudarme para subir o descargar archivos también. Y vea que aquí tengo la administración, la administración del equipo también. ¿Verdad? Muy bien. Con respecto a la política de acceso, aquí aparece la información acerca de el acceso a los recursos. Vea que puedo habilitar un parental control, puedo habilitar de forma un poquito más granular a ciertas horas, ciertas características de filtrado de información. ¿Verdad? Eso sería el parental control. En el caso de Application and Gaming, vea que los equipos estos, Belkin y los Linksys, tienen originalmente, desde el origen, desde el sistema operativo que se creó para los equipos Linksys, se incorporó el port forwarding. Ese port forwarding sirve mucho para aplicaciones de videojuegos. Nosotros podríamos hacer que cuando la consola de PlayStation o de Xbox o lo que sea, pida algún recurso, ese recurso puede publicarse en un puerto específico. Entonces, yo podría decirle al Access Point que cuando se pida un servicio en tal puerto, automáticamente redireccione ese servicio a la consola de videojuegos o a una consola móvil, a un PCP, a un PC Vita, podría ser incluso al Switch. Bueno, normalmente se utiliza mucho para, como dice aquí, aplicaciones específicas o gaming. También puedo hacer un range por forwarding. Yo puedo decirle al equipo que si existe alguna solicitud en un rango, en un rango de puertos que redireccione esa solicitud a un firewall o a una consola de videojuegos, a un servidor o algún servicio que yo quiera estar publicando dentro de mi red. De igual manera, yo podría tener un port range triggering. Eso es un disparador de eventos con respecto a la petición de uso de servicios por puerto. Entonces, yo podría, digamos, decirle al equipo que cuando exista una solicitud en un rango de puertos que automáticamente pueda generar algún port forwarding en ciertos rangos hacia algún tipo de direccionamiento IP, alguna dirección que quede dentro de mi red interna. De igual manera, tengo la posibilidad de habilitar una zona desmilitarizada dentro del access point, cosa que tengo deshabilitado. Tengo por aquí también dentro del access point el firewall para IPv6. Aquí aparece la información acerca del firewall para poder permitir o denegar algún tipo de tráfico sobre ciertos puertos, sobre cierta dirección IPv6. Y bueno, eso sería el firewall. Realmente es un firewall muy sencillo, ¿verdad? Un permito de INAI muy, muy sencillo. Y aparece el quality of service. Este quality of service es un quality of service diferente a como venía originalmente antes en los sistemas operativos Linksys. Ahora yo podría habilitar el soporte para voz video sobre el mismo Linksys y decirle al equipo que le dé prioridad a los paquetes de voz y video. Puedo habilitarlo, puedo deshabilitarlo. Incluso podría yo habilitar la calidad de servicio sobre ciertas aplicaciones y vea que por lo menos estas aplicaciones son las que aparecen por default ya dentro de este sistema operativo. si quisiera yo habilitar alguna en especial y que no existe dentro del listado puedo operar una nueva aplicación. Tendría que saber exactamente los puertos, el protocolo que se utiliza y toda la información necesaria para habilitar calidad de servicio. Y bueno, y por último está la parte de administración y el estatus del equipo. Bueno, eso sería prácticamente diríamos la configuración general de un equipo Linksys. Esta configuración la pueden encontrar si me permiten voy a levantar Packet Tracer. Voy a levantar Packet Tracer. Deme un segundito por favor. Vamos a levantar Packet Tracer. Ya está levantando. Entonces vamos a vamos a esperar un momentito para que levante. En el Packet Tracer vea que yo podría tener diferentes redes inalámbricas. Yo podría tener una red inalámbrica de casa. Podría tener un access point de casa como el que acabamos de ver. Y también existe la posibilidad de crear una infraestructura de red un poquito más robusta utilizando access points controlados cabalmente por el Wileland Controller. Entonces yo podría crear una infraestructura de red donde tenga ya enlaces troncales, puedo implementar VLANs, InterVLAN Routing, puedo colocar el Wileland Controller, pegar los access points a ese Wileland Controller y puedo hacer ciertas actividades ya un poquito más especiales para trabajar ya de forma empresarial con los equipos inalámbricos. Entonces voy a compartirles acá, voy a compartirles por acá el el Packet Tracer. Denme un segundito por favor. Muy bien, aquí tenemos el Packet Tracer, solo le voy a quitar que que no suene porque cada tira tiene su sonido especial entonces ya le acabo de quitar el sonido. Muy bien, vea que aquí tenemos el Packet Tracer, en el Packet Tracer aquí aparecen los equipos inalámbricos, aquí aparece el Meraki, los Meraki, el Meraki era una empresa que generó equipos, lo que hizo fue producir equipos que su beneficio en general era vender los equipos Meraki utilizando el concepto de software as services. Eso significa de que cuando usted compra un equipo a Meraki el hardware se lo regalan pero lo que compra usted es el software. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando usted configura el equipo usted lo va a poder configurar siempre y cuando tenga el licenciamiento para poderlo configurar. Ese licenciamiento tiene una duración de un año entonces usted podría durante todo ese año de licenciamiento poder configurar, personalizar, manipular, optimizar las configuraciones del equipo Meraki. Si se venciera el licenciamiento el equipo Meraki no le va a permitir a usted realizar cambios en el equipo así como el equipo se quedó antes de vencerse el licenciamiento así es como el equipo se va a tener que quedar y no tiene la posibilidad de modificar su configuración y lo interesante de los equipos Meraki es que se administran bajo el concepto de la nube usted debería de entrar a la nube de Meraki.com y desde esa nube debe de configurar su equipo el equipo localmente no se configura sino se configura en la nube entonces lo más interesante es que usted podría administrar el equipo de la empresa el Meraki de la empresa desde su casa porque desde su casa podría entrar a la nube de Meraki.com y ahí hace los cambios levanta interfaces baja interfaces optimiza implementa calidad de servicio routing y todo lo que usted quisiera hacer eso es una de las cosas interesantes de Meraki y tuvo tanto éxito Meraki que Cisco lo que hizo fue comprar esa marca entonces Meraki ahora es una división de Cisco eso sería con respecto a los equipos Meraki que por cierto los equipos Meraki no se incluyen dentro del material de este de este módulo y bueno vamos a ver si me permiten acá vamos a déjenme cambiar el fondo del stencil de Packet Tracer solo para que tenga un poquito más de sentido déjenme un momentito aquí está entonces vea voy a voy a implementar una red una red inalámbrica esa sería una red inalámbrica de una casa entonces acá podría jadar el home router ese sería el wireless de casa el router wireless de casa y al darle click dese cuenta que puedo administrarlo tengo dos opciones podría conectar una una computadora a ese a ese equipo de casa podría conectar una computadora y además podría podría configurarlo de forma gráfica también entonces eso sería una de las de las cosas que podría iba a hacer en el equipo solo permítame acá y ahí podría entrar podría entrar yo porque este al final de cuentas es un link entonces la idea es que yo puedo configurarlo de forma gráfica igual con todas las opciones que acabamos de de la diferencia obviamente es que el paquete 3er incluye una una simulación y en esa simulación pues no no me permite hacer hacer muchas muchas cosas por supuesto también está el también está el wrt 300 vamos a darle click y solo vamos a a levantar una nueva aplicación denme un momentito y al parecer se me están desapareciendo los tabs vamos a ver si puedo entrar si no voy a tener que cerrar paquet 3er y volverlo a abrir si voy a tener que cerrar paquet 3er muy bien voy a abrir de nuevo paquet 3er permítame un segundo por favor voy a abrir aquí una mitopología que estaba usando el día de ayer para el módulo 3 de CSNA vamos a aprovechar esa topología si alguien tiene alguna duda con mucho gusto por favor solo nos levantan su micrófono y procedemos a responder sus dudas con mucho gusto muy bien entonces ya tengo aquí mi paquet 3er y ahora si vamos a ver si puedo levantar mi router de casa vamos a ver si nos funciona a ver que tal si aquí está vea que ahora si paquet 3er me permitió ver la implementación física del equipo ese sería un linksis normalmente los linksis o los belkin que son ahora vea que traen dos interfaces tienen la interfase que se llama interfase de internet y tienen la interfase que es la la interfase de LAN la interfase LAN además vea que tiene dos antenas esas dos antenas están conectadas a una interfase radio la interfase radio está conectada directamente a la interfase LAN que tenemos acá o sea que internamente lo que tenemos en el linksis podría ser esto sería un router un router con una interfase una interfase outside eso es lo que tenemos físicamente dentro del equipo una interfase outside que nos conecta hacia el ISP hacia el internet y tenemos una interfase inside esa interfase inside en esa interfase inside hay un pequeño switch ese switch es un switch que tiene cuatro puertos tiene cuatro puertos que están en color amarillo y además están conectados a una tarjeta red NIC una network interface card wireless una wireless NIC entonces todo eso está conectado a la red inside quiere decir que si usted se conecta por wireless al equipo va a estar conectado a la misma red en donde están conectados los equipos de la red LAN así que tanto la wireless como los equipos LAN están conectados a la misma red y por default este equipo inalámbrico ya tiene una configuración predeterminada entonces vamos a verla como le digo si tiene alguna duda por favor en cualquier momento vamos a darle clic en graphical unit interface le voy a dar clic en UI vea que aquí nos aparece la configuración básica del equipo ya nos aparece como le decía el setup aquí aparece el basic setup en DNS y MAC address clone no nos aparecen opciones para configurar en Packet Tracer vea que es una simulación limitada no tenemos muchas opciones dentro de Packet Tracer pero la mayoría las tenemos en el caso de wireless vea que aquí nos aparece realmente las dos interfaces que yo les decía la de 2.4 y la de 5 gigahertz además lo interesante de Packet Tracer es que incluye dos interfaces de 5 gigahertz las cuales usted puede configurar de forma independiente para que funcionen a su discreción de igual manera vea que aparece wireless security aquí puedo habilitar seguridad de forma independiente por cada una de las interfaces aparece la red de visitantes yo puedo habilitar la red de visitantes vea que la simulación es muy parecida al equipo que les presenté el equipo real aparece el filtro de direcciones MAC muy parecido también y nos aparece los settings avanzados de la red inalámbrica estos settings avanzados están por aquí bueno con respecto a seguridad con respecto a seguridad vea que nos aparece el firewall el firewall sobre el equipo pero vea que no tiene opciones para configurar y el VPN pass true está deshabilitado así que esas opciones son limitadas en la parte de seguridad en el acceso a la restricción de acceso con respecto a la restricción de acceso vea que yo puedo crear políticas políticas para definir qué equipos pueden conectarse o no a ciertas a ciertas urls y eso sería el acceso la restricción de acceso en application and gaming vea que tenemos cabalmente el single y por forwarding así como se les había comentado hace un momento con el equipo real nos aparece también el port range está deshabilitado y el trigger en port range también DMZ si existe entre el packet tracer y la calidad de servicio también aparece pero diferente vea que aquí yo puedo habilitar en general calidad de servicio para ciertos hosts o para ciertas direcciones y puedo colocarle la prioridad a esos equipos puede ser otro estilo de calidad de servicio también en la administración pues aquí configuro el acceso al equipo y aparece la información de los logs deshabilitadas diagnósticos puedo regresar el equipo a sus opciones de fábrica y aquí nos aparece la opción para poder actualizar el sistema operativo y por supuesto el status vea que en general ese sería el access point puedo configurar una computadora para que se conecte la red inalámbrica para eso tendría que entrar a las opciones de la computadora si es una computadora desktop en la computadora desktop tendría que apagar la computadora desktop vea que esa computadora tiene una tarjeta alámbrica se la voy a quitar y voy a colocarle la tarjeta inalámbrica procedo a encender el equipo me espero unos momentos y debería la computadora de conectarse de forma automática al access point así como la acabamos de ver le voy a dar clic a la computadora clic en desktop le voy a dar clic en pc wireless y vea que acá en pc wireless nos aparece la herramienta de configuración de la tarjeta red inalámbrica de la computadora utilizando el software del INSS entonces acá le voy a dar clic donde dice conectar y aquí en conectar vamos a darle refresh y vea que aparecen las distintas redes wireless que aparecen dentro del sistema ahora interesante porque aparecen tres redes default aparecen tres redes default porque recuerde que el access point tiene tres interfaces tiene tres interfaces inalámbricas entonces la idea es que yo puedo puedo mover ese equipo esa esa computadora a una posición más cercana al access point y la idea es que la señal va a ir creciendo quiere decir que yo puedo colocar físicamente la computadora más cerca al access point y eso lo que lo que generaría es una es una señal sin duda mucho más fuerte contra lo que es el access point y así como puedo conectarme a distintas redes yo puedo seleccionar la red que me quiera conectar porque le puedo ponerle el nombre que yo quiera a las distintas redes vea que las tres se llaman default pero puedo cambiarlo así como yo puedo conectarme acá escogiendo la red y dándole clic en connect yo puedo crear perfiles y aquí en perfiles puedo crear un nuevo perfil dependiendo le tengo que poner nombre al perfil y así puedo crear un perfil de conexión para que la computadora pueda conectarse a la red que yo quiera eso sería con las tarjetas con las con las con las computadoras desktop con las computadoras laptops con las laptops le voy a dar clic clic en la laptop y para conectarme a la red inalámbrica apago el equipo apago la laptop voy a quitar la tarjeta alámbrica le conecto la tarjeta inalámbrica enciendo la laptop me espero un momento y debería de conectarse la laptop al access point ¿verdad? y de igual manera clic a la a la laptop clic en desktop clic en pc wireless y vea que puedo conectarme a las distintas redes seleccionando la red a la que me quiero conectar le vamos a refresh y aquí debería de aparecer después de un momento las distintas redes ¿verdad? y ahí me conecto al nombre de la red que yo quiera entonces quiere decir que en el access point yo puedo crear las distintas redes con distinto nombre y aquí ya selecciono a que red conectarme así de sencillo ¿verdad? así que es una es una una muy buena opción eso sería en general la forma de poderme de poderme conectar hacia un hacia un hacia un equipo enalámbrico desde desde Packet Tracer ¿alguna duda hasta el momento? o don Oscar alguna consulta que usted tenga bastante bien de hecho vamos vamos bien sí de hecho el material no está tan a detalle entonces espero que se estén poniendo atención porque como vieron en Packet Tracer quedamos un poquito limitados pero sí pero en el momento todo bien qué bueno qué bueno don Oscar muchas gracias bueno entonces eso sería digamos en general la forma de poder configurar el access point vea que el access point pues lo que nos permite es la 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 posibilidad de conectarnos a una a una reina alámbrica pero el access point lo que crea es prácticamente un una como extensión de la red alámbrica es como crear un distribution un un distribution system un sistema de distribución de una red alámbrica hacia el entorno inalámbrico una pregunta podría ser el access point en la medida que tiene más antenas será mejor habría que ver habría que ver qué tecnología tienen porque yo conozco yo conozco access points que tienen una mega antena pero hay Dios la conexión es muy pobre la potencia es muy pobre o sea no necesariamente el equipo el equipo con antenas más grandes nos va a dar mejor señal entonces ahí recuerde que hace ocho días dijimos que la posibilidad de conectarnos de una buena forma a una reina alámbrica depende de dos variables de la cobertura y de la potencia que nosotros estemos disipando a la interfase radio las antenas lo único que nos funcionarán es para poder disipar la señal de radio la señal que al final de cuentas es radiación vea las antenas como que si fueran las bocinas de un radio imagínese que usted tiene un radio muy pequeño en su carro y tiene unas bocinotas tiene unas bocinotas y cuando pone full motion radio hay Dios las bocinas pues no casi que no se escucha eso es porque recuerde que las bocinas deberían de dar bueno funcionan en base a potencia entonces si no disipan mucha potencia no pueden generar mucho audio entonces la idea es de que podamos nosotros tener unas buenas bocinas con un buen radio y esa sería una analogía de lo que hacen las antenas contra el access point las antenas podrían ser las bocinas y el access point la circuitería sería el radio que cabalmente también el audio se mide en decibeles así como la calidad de la señal sobre la infraestructura inalámbrica así que ese sería el router el router al que le llamamos wireless router hay routers como el que vemos aquí en pantalla en donde tenemos varias interfaces RJ45 normalmente las primeras cuatro son del switch que están conectadas a la interfase radio ¿verdad? y aparte tenemos la interfase que nos conecta al internet entonces es lo que normalmente tenemos en un access point y lo que lo que hacen esos wireless o home routers se les llama también home wireless routers son equipos integrados incluyen un access point incluyen un switch incluyen un router en la misma en el mismo case eso para abaratar costos normalmente por eso es que así es como funciona para entrar a la a la configuración del equipo se utiliza usuario y contraseña normalmente es admin admin en los equipos links son lo que son los los banking hoy en día ¿verdad? es admin admin por supuesto la idea es que usted pueda modificar ese usuario y contraseña ¿verdad? la configuración básica la configuración básica del del access point en la configuración básica vamos a vamos a ver qué posibilidades tenemos para para configurar nuestros equipos inalámbricos miremos vamos a utilizar de igual manera un equipo inalámbrico vamos a utilizar un home router ¿verdad? igual vamos a darle click al home router ese home router como les decía hace un momento ya tiene una configuración previa entonces vea que tiene su su configuración previa vamos a ver si es cierto voy a conectar una computadora en la red LAN ah bueno para conectarme a la red LAN voy a conectarme no con la autoconexión esa sería una recomendación muy personal que le hago cuando utilice Packet Tracer voy a escoger la interfaz de FacetNet y me voy a conectar de forma alámbrica al access point le voy a dar click al access point pero no me voy a conectar al internet sino que me voy a conectar a la interfaz interna a la interfaz interna que es la número uno ¿verdad? entonces voy a darle click al access point y recuerde que me estoy conectando entonces me estoy conectando ahorita le digo yo ahorita que aparezca ahorita que aparezca aquí está me estoy conectando físicamente a uno de los equipos de las interfaces color naranja ¿verdad? a las interfaces color naranja vamos a esperar un momentito a que libere el Spanning Tree puedo esperar un momentito o le doy click donde dice Fast Forward vamos a esperar un momentito y ahora voy a la computadora le digo a la computadora que obtenga la dirección IP vía DHCP y vea que la computadora debería de obtener un direccionamiento IP y eso es porque el access point ya está configurado ya tiene un DHCP interno es un equipo de casa prácticamente usted casi que lo compra lo saca de la caja lo conecta y ya funciona esa es la idea de un equipo de casa ¿verdad? y de igual manera voy a conectarme de forma inalámbrica de igual manera usted sabe que tengo que darle click en apagar el equipo quito la alámbrica pongo la inalámbrica enciendo el equipo espero que se conecte y vemos que dirección IP nos dio vamos a darle click en desktop IP configuration vamos a darle click en DHCP y ya nos dio IP quiere decir que ese equipo ya debería de poder hacer pin a la otra computadora miremos si es cierto vea que sin mayor configuración ya puedo hacer pin a la 192 168 168.0.100 que sería la primera computadora y ya está haciendo pin entonces vea que no tengo que hacer mayor cosa para que esto funcione eso es así en los equipos de casa ¿verdad? para entrar al equipo recuerde que tengo dos opciones en Packet Tracer puedo darle click directamente al equipo para entrar al modo gráfico o si no o si no vea que este equipo miremos que IP tiene tiene la la .100 ¿verdad? entonces voy a voy a darle control C y vea que nuestro access point tiene la 0.1 entonces yo puedo entrar al web browser puedo entrar al web browser y miremos si puedo entrar vía web al access point sería 192 168 punto híjole punto 1 punto 0.1 punto 0 punto 0 perdón punto 0.1 ahí está admin ese sería el usuario y contraseña del access point entonces vea que tengo la opción que normalmente utilizamos para entrar a la configuración gráfica del access point utilizando un navegador un navegador web ¿verdad? así que ese sería diríamos la forma normal en que se configura ahí ahí lo apunta por favor muy bien ya que ya que vimos que es posible entrar al access point el access point como le decía puede configurarse desde directamente dándole click y en graphical unit interface o vamos vía web desde la red alámbrica ahora los equipos normalmente tienen deshabilitado entrar por la red inalámbrica yo creo que este lo tiene deshabilitado pero podríamos ver normalmente eso es lo que se hace se deshabilita la opción para que un equipo lo pueda configurar vía wireless ¿por qué? porque no va a ser que alguien nos esté robando señal de internet y pueda pueda configurar de una forma no autorizada el access point y si en Packet Tracer está habilitada la configuración vía wireless para deshabilitarlo normalmente se deshabilita en en la opción de de configuración ahí hay un chequecito hay un chequecito ahorita le digo por acá debe haber un chequecito donde dice deshabilitar gestión vía web pero no en Packet Tracer no lo trae bueno eso es lo que normalmente se hace del lado de de un access point muy bien alguna alguna pregunta todo bien claro gracias todo bien vaya si también todo bien muy bien muy bien vaya entonces si quieren continuamos en el caso de eso lo voy a regresar si no me salte algo si no ya vimos cómo se configura el direccionamiento obviamente si quisiéramos cambiar el direccionamiento de los equipos tenemos que entrar al access point y cambiar el direccionamiento el direccionamiento que tiene el access point es 192 168.0 nosotros podríamos poner una 172 o una clase A clase B o clase C a nuestra discreción pero por default ya veo que el access point trae pues una una dirección que es la 192 168.0 ahora con respecto a la configuración de del SSID y todas esas opciones ya las vamos a ver en un momento vea que una de las recomendaciones que tenemos aquí del material es que si en algún momento quisiéramos armar una topología mesh como se menciona por acá como la que existe en la Universidad Galileo en donde vea un access point ofrece la señal Galileo otro access point ofrece la señal Galileo pero en otro canal eso va a servir mucho para que la idea es que usted pueda caminar de un piso a otro piso o de una aula a otra aula sin perder conectividad desde su teléfono y lo interesante es que un equipo podría estar trabajando en un canal número 1 otro equipo en canal número 6 otro equipo en canal número 11 por ejemplo y los tres equipos no generarán ruido entre ellos y así sucesivamente podríamos crear una topología mesh como se le llama normalmente una topología de Maya en el caso en el caso en el caso de Network Adress Translation el equipo el equipo el firewall recuerda que aquí tenemos nuestro nuestro firewall vamos a tener nuestro nuestro firewall con sus dos antenas este equipo quedamos que tiene una interfase outside que nos conecta hacia el hacia el ISP hacia el ISP entonces la idea es que esta interfase outside nos puede servir porque el equipo el equipo el access point hace una traducción de direcciones IPs internas a externas aquí vamos a tener nuestra red inside nuestra red inside y ese tráfico de paquetes de la inside a la outside va a ser tráfico que esté sea susceptible a ser nateado que significa que esas direcciones internas que normalmente son si es recuerde que hay un RFC que usted vio en módulo 1 que es el RFC 19-18 el 19-18 lo que implica es que usted puede utilizar una clase A una clase B o una clase C en su direccionamiento interno ya sea aquí sería 10 punto cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa si es clase B es 172 punto 16 punto cualquier cosa cualquier cosa y si es clase va a ser 192 168 cualquier cosa cualquier cosa ese sería el direccionamiento IP interno entonces la idea es traducir esas direcciones de la red INSEE a la red OUTSEE para que puedan los paquetes no solo salir sino también estos paquetes puedan regresar a la red interna por medio de esta de la dirección IP que tiene el router en la interfase externa y esa esa configuración ya la tiene incluida el router wireless de casa ya lo tiene incluido y si tenemos habilitada la opción para IPv6 de igual manera el access point debería tener esa configuración implementada también existe en ciertos equipos la posibilidad de configurar calidad de servicio pero depende del sistema operativo depende de la marca depende de si es el equipo empresarial o no existe la opción de configurar calidad de servicio y calidad de servicio hay varias opciones que se pueden utilizar normalmente la opción que se recomienda y se utiliza en los equipos de casa es implementar el taggeado el taggeado ya sea a nivel de capa 2 con class of service o a nivel de capa 3 con type of service si es con capa 2 nosotros podríamos darle cierta prioridad a los paquetes podríamos darle prioridad en el caso de por ejemplo de una prioridad alta una prioridad media por ejemplo o una prioridad baja a los paquetes que nosotros tengamos y depende del equipo como le decía podría darle una prioridad alta media o baja a un equipo en especial o a un protocolo en especial entonces vea que en packet tracer yo puedo darle prioridad de servicio o calidad de servicio perdón a equipos definidos a nivel de direccionamiento IP en el equipo por ejemplo en el de mi casa en el equipo real yo podría hacer dos opciones darle calidad de servicio a equipos basados en la IP y podría darle calidad de servicio a protocolos entonces yo podría digamos darle prioridad a los paquetes cuando salen a youtube.com por ejemplo o puedo darle prioridad a mi consola de playstation por ejemplo ese tipo de cosas lo puedo hacer con mi access point pero como le digo depende mucho de la versión del sistema operativo que contenga el mismo access point ¿verdad? bueno por forwarding ya vimos que lo traen los equipos y normalmente se utiliza para aplicaciones de juegos o alguna aplicación que usted quiera pues tal vez publicar en internet podría ser una opción ¿verdad? muy bien ahora vamos a configurar una red inalámbrica la red inalámbrica pues ya vimos que tiene el nombre default ¿verdad? solo dependiendo de la tarjeta que nosotros escojamos le podemos poner el nombre a la red podemos escoger el canal podemos escoger la seguridad y listo y así es como funciona el access point así es como lo acabamos de ver las computadoras finales usted puede forzar a que se conecte a una red haciendo el descubrimiento de redes o si no crea un perfil así como como lo vimos hace un momento ¿sí? nada más complicado que eso ¿verdad? muy bien ahora el material lo que busca es que podamos nosotros configurar un una red utilizando ya una solución empresarial y empresarialmente lo que se utiliza es un wireless LAN controller aquí tenemos una topología como la que nos narran en el curso en el material de texto para quienes ya leyeron el capítulo o lo van a comenzar a leer pues aparece una topología como la que tenemos aquí enfrente vea que tenemos un switch que nos sirve para crear el enlace truncal hacia el wireless LAN controller hacia el router aquí el router va a tener varias VLANs por aquí vamos a tener el intervLAN routing de la VLAN de la VLAN 5 por ejemplo con la VLAN 1 y bueno vamos a tener un servidor un servidor de autenticación vamos a tener una computadora personal que nos va a servir para la administración del wireless LAN controller y por supuesto tenemos el wireless LAN controller y la computadora el laptop que nos va a servir para conectarnos entonces miremos cómo poder configurar de forma básica el wireless LAN controller así que ponga mucha atención porque aquí esto ya no es ya no es tan trivial como hace un momento miremos pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer es conectarnos de forma gráfica al wireless LAN controller vamos a ver qué opciones tiene el wireless LAN controller en general vamos a configurar el wireless LAN controller vamos a crear una red inalámbrica y por último vamos a hacer que esta computadora laptop se conecte a esa red inalámbrica de acuerdo entonces primero vamos a conectarnos al wireless LAN controller vamos a darle clic al wireless LAN controller el wireless LAN controller en la configuración por aquí en management vea que en management ya tiene una dirección IP previamente establecida o configurada es la dirección IP 192 168 punto 200 punto 254 esa es la IP del wireless LAN controller entonces lo que voy a hacer es ir a la computadora admin PC voy a darle clic en vamos a darle clic aquí donde dice desktop voy a web browser y voy a conectarme a la consola web del wireless LAN controller entonces miremos pues miremos a ver qué tal nos va entonces la configuración como la configuración la consola es segura es HTTPS dos puntos HTTPS dos puntos diagonal diagonal y la IP del wireless LAN controller y le doy enter eso lo que haría es invocar la consola web del wireless LAN controller que mira usted aquí enfrente le vamos a dar clic en login el el usuario es admin admin y la contraseña es Cisco 123 con C mayúscula esperamos un momento y deberíamos de podernos conectar a la consola antes de ver la consola quisiera mostrarles aquí en pantalla que bueno y cabalmente vea que la presentación utiliza la misma topología y de entrada cuando usted hace login a la consola vea que le presentan el dashboard el dashboard principal ese dashboard principal le presenta un resumen de la red solo que lastimosamente ese dashboard no existe en Packet Tracer no existe en Packet Tracer entonces hay que vamos a ver si es cierto admin por alguna extraña razón no conectó vamos a ver ahí ya está tardó un poquito pero ya estamos entonces dése cuenta que no nos va a llevar directamente en Packet Tracer al dashboard sino que nos lleva al monitor summary nos lleva a la a la a la a la ventana de monitoreo esa ventana de dashboard no existe en Packet Tracer por eso es que nos lleva directamente a la ventana de monitor summary en la ventana de monitor summary dése cuenta que aparece en el cual el LAN controller cabalmente un solo puerto conectado el puerto conectado vea que es cabalmente este de acá que es el número uno vienen numerados de izquierda a derecha entonces el número uno es el que ya está ya está funcionando y en la parte inferior en la parte inferior podemos ver el resumen el resumen de la configuración y más abajo vea que aparece la información acerca de las interfaces que están funcionando aquí nos aparecen las interfaces 802.11 ANAC nos aparecen las interfaces BGM y en total nos dice que tenemos un solo access point ¿verdad? un solo access point entonces lo interesante acá es que le podemos dar clic aquí en detail y ah bueno y clientes no hay ninguno si usted se da cuenta no hay ningún cliente conectado porque la laptop todavía no está conectada entonces le dimos detail para ver la información acerca de acerca de los access points configurados vea que si se tarda un poquito vea que si se tarda un poquito en reaccionar dentro del packet tracer la controladora entonces vea que aquí aparece la información del access point la IP del access point nos aparece la MAC address hace cuánto está conectado si está habilitado o no está habilitado o sea su modo su estatus operacional es registrado ¿verdad? la configuración bueno el mantenimiento del poder es power over internet y en este momento se está utilizando más o menos 15.4 watts de potencia conforme se vayan conectando más clientes puede ir disipando más o necesitando más 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 poder ¿verdad? ¿verdad? y así aparece información estadística del equipo muy bien entonces ahora vamos a configurar una reina alámbrica para configurar una reina alámbrica le vamos a dar clic en wireless LAN en wireless LAN vamos a esperar a que nos aparezca vamos a esperar un momentito a que nos aparezca aquí en wireless LAN vamos a configurar la vamos a configurar la nueva red inalámbrica vamos a configurar la nueva red inalámbrica así como nos dice la presentación de hecho lo que estoy haciendo aquí en pantalla es seguir seguir lo que lo que lo que le va a mostrar el video que está contenido dentro del material de texto ese video le va a guiar sobre cómo cómo configurar su wireless LAN controller y la idea es que usted pueda utilizar el video como guía de apoyo entonces eso es lo que estoy tratando de hacer entonces solo permítanme un segundo a que que vaya dándome respuesta paquet tracer y bueno ya estamos en wireless LAN en wireless LAN vea que en la esquina superior derecha nos dice create new entonces le voy a dar clic en go para crear una nueva red inalámbrica ¿verdad? y vamos a a crear esa nueva nueva red inalámbrica nos va a llevar a la página donde tenemos que ingresar las opciones de esta nueva red inalámbrica esta nueva red inalámbrica le vamos a poner un nombre le vamos a poner un nombre y ese nombre va a ser este que está acá ¿verdad? y el SSID que vamos a crear en esa red inalámbrica como va a estar trabajando en la vila número 5 le vamos a poner SSID 5 el ID este ID es un identificador únicamente para ponerle un orden a nuestras distintas redes inalámbricas podemos poner cualquier número pero por orden si estamos creando la vila en 5 entonces en este caso hay que ponerle el número 5 por orden nada más ¿verdad? y le damos le damos aplicar le vamos a dar aplicar para que tengan efecto los cambios vea que en aplicar únicamente aplica los cambios pero no se graban si usted es observador hasta arriba aparece un botón que dice save configuration ese botón de save configuration nos va a servir para ir guardando la configuración o sea quiere decir que no solo hay que aplicar sino también hay que grabar la configuración ¿verdad? entonces vamos a esperar un momento a que el access point aplique aplique la aplique la la configuración que acabamos de hacer y mis disculpas si la cosa está lenta pero así es para que trece de vez en cuando ¿verdad? entonces vamos a esperar un momento por favor vamos a esperar un momento y aquí estamos creando una red inalámbrica que va a dar conectividad a los equipos y esos equipos van a estar ubicados en la VLAN en la VLAN 5 ¿verdad? así podemos tener la VLAN 1 la VLAN 5 la VLAN 100 la 200 la que queramos ¿verdad? muy bien una vez creada vea que hay que habilitarla vamos a dar click en habilitar para que esa red sea funcional además además tenemos que ir en en el tab donde dice advance vamos a darle click en advance y si bajamos tenemos que habilitar dos opciones para que la red sea funcional tenemos que colocar el cheque donde dice flex connect local y el flex connect connect local out esas son opciones que son necesarias para que su red inalámbrica funcione y le damos aplicar ahora en lo que aplica les puedo comentar esos flex connect para que funcionan lo que pasa es de que recuerde que si tenemos un punto central ese punto central se encarga de configurar todos los access points de la empresa imagínense que la empresa tiene una subsidiaria en otro país pero ese otro país se quedó sin internet por ejemplo entonces si se queda sin internet pierde conexión al wildland controller entonces si no le habilitamos el flex connect los access points de esa subsidiaria se van a caer porque no encuentran conexión al wildland controller entonces la idea es que puedan funcionar de forma autónoma de forma momentánea en lo que encuentran conexión hacia el hacia el wildland controller por eso de que esas opciones hay que configurarlas sí o sí ¿verdad? muy bien en este momento podríamos ver si la red inalámbrica es funcional vamos a darle click donde dice wireless host vamos a darle click en desktop pc wireless vamos a darle click en connect le vamos a dar click en refresh y vamos a esperar vea ya aparece nuestra red le vamos a dar ssid5 y nos conectamos nos conectamos y vea que ya estamos conectados ya estamos conectados quiere decir que podríamos podríamos ir podríamos ir a nuestro a nuestro wireless y le damos click en monitor vamos a darle click en monitor y debería de aparecer por lo menos un clic miremos si es cierto vamos a esperar un momento si tienen alguna duda por favor me avisan o don Oscar algo que quisiera agregar con todo gusto por favor tengo una duda muy bien si bajamos vamos a ver el estatus una duda ah si por favor adelante que duda será perdón es como de que un home router tenga o pueda proveer varios ssid al menos como yo lo veo no sé que ventaja tendría tener como que tres ssid saliendo de un solo router o hacia entiendo entiendo que por ejemplo me ofrece uno de 2.4 y 5 yo usaría el de 5 pero para que me serviría tener otros dos encendidos al mismo tiempo como no 2 de 5 es una buena pregunta lo que pasa es que yo podría digamos deshabilitar las interfaces de 5 GHz y solo dejar habilitada la de 2.4 y recuerde que internamente cada una de las interfaces tiene su buffer tiene una memoria por puerto entonces si yo conecto 30 computadoras podría ser que esa interfase eventualmente llegue a saturarse entonces yo podría balancear la carga de todos esos usuarios conectados al access point en 3 interfaces en lugar de usar solo 2 o solo 1 esa es una de las primeras ventajas la otra Freddy creo que es Freddy ¿verdad señores? sí ok sí lo que pasa es que ahorita no tengo la lista de los estudiantes entonces una de las ventajas es que yo podría si el equipo me lo permite yo podría meterle más potencia a una interfase 5 GHz por ejemplo le meto unos 100 miliwatts de potencia a una interfase y le pongo 20 a otra ¿para qué me serviría eso? eso me sirve para que los usuarios que estén cerca del access point automáticamente se conectarán a la interfase que disipa 20 miliwatts pero los usuarios que estén alejados van a conectarse forzosamente a la interfase que tenga 100 miliwatts entonces yo puedo ahí también hacer balanceo de cargas no solo a nivel físico sino también a nivel de la cobertura del access point ¿lo ve Fred? sí ya lo veo sí o sea cuando pensamos en redes inalámbricas no es solo conectar cobrar e irse no no sino poder optimizar los recursos de ese access point ¿de acuerdo? vaya muy bien espero que haya quedado más o menos claro Freddy ¿se me avisará? sí sí buenísima buenísima igual don Oscar si hubieran más preguntas me avisa por favor te agradecería lo que pasa que tengo deshabilitada la opción de ver a los usuarios porque de la bioconferencia porque ya vieron ustedes que está un poco lento el packet tracer entonces para tratar de agilizar los que tengo tengo esto de esa manera entonces dése cuenta que aquí en el access point summary vea que tengo el access point y lastimosamente packet tracer no me muestra los usuarios conectados pero se acabo de demostrar que efectivamente están conectados los usuarios así que es real lo que le estoy diciendo lastimosamente packet tracer como que tiene ahí sus cositas que usted ya sabe que a veces nos juega una trampa ahí packet tracer bueno entonces eso sería en general con la creación de la reina alámbrica dentro del wireless controller entonces vamos a podríamos manipular siempre las redes inalámbricas puedo darle clic en wireless LAN y puedo manipular las opciones de esa de esa reina alámbrica yo podría vea que esta reina alámbrica que acabo de crear pues no tiene seguridad entonces yo podría agarrar la reina alámbrica le puedo dar clic a esa reina alámbrica y le puedo configurar la seguridad así como como vieron la pestaña que dice que decía advance y pude activar los flex connect así aparece la seguridad entonces en la seguridad vamos a ver si podemos configurar la seguridad vea que esta seguridad que vamos a configurar es una una seguridad personal no va a ser una una seguridad enterprise y vamos a ver la diferencia más adelante que también les voy a hacer la demostración si me lo permite packet tracer entonces le voy a dar clic en seguridad a mi reina alámbrica y ahora le voy a le voy a seleccionar aquí WPA y WPA2 ¿verdad? voy a seleccionar voy a seleccionar aquí vamos a ver WPA2 policy ¿verdad? vamos a seleccionar WPA2 policy ¿qué más? déjenme ver aquí a ver a ver aquí me aparece aquí están los parámetros entonces sería WPA2 policy y puedo habilitar el PSK al habilitar PSK yo puedo colocar mi contraseña va a ser Cisco123 Cisco123 con C mayúscula y ya colocada la seguridad voy a darle aquí arriba apply vamos a dar apply me aparece el warning donde dice que hay usuarios conectados al darle ok se desconectarán miremos si es cierto efectivamente vea que se desconectó entonces ahora lo que nos tocaría es conectar a nuestro usuario ¿verdad? vamos a conectar a nuestro a nuestro usuario para conectar a nuestro usuario vamos a darle clic al equipo vamos a darle clic en PC wireless vamos a darle clic en connect y vamos a darle clic en refresh vamos a ver si nos aparece la red inalámbrica vamos a esperar un momento vea que si nos aparece la red inalámbrica pero si usted es observador aquí en security aparece WPA2 PSK casi no se logra ver pero pero usted créame así es como aparece aquí ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer es bueno tenemos dos opciones le damos clic y nos conectamos ingresamos Cisco123 y nos conecta pero ahora lo que vamos a hacer es crear vamos a ver si podemos o si lo vamos a dar de esa manera vamos a darle clic le vamos a dar conectar y aquí la clave previamente compartida es Cisco123 le vamos a dar clic en conect ¿verdad? creo que el perfil lo vamos a crear más adelante y vea que estoy conectado entonces de esa manera es como se configura la red inalámbrica sobre el wireless LAN controller entonces don Oscar no sé si tienen algún comentario o preguntas aquí Freddy solo aclarándole con respecto a lo que usted le mencionaba de claro de cuando tenemos el cambio automático entonces ahí solo entrando un poquito explicándole eso a Freddy que me está preguntando ¿qué cambio automático don Oscar? cuando tenemos varios access points ¿cómo hacemos? ah ¿cómo no? el cambio automático ajá ajá ¿cómo no? ¿cómo no? el cambio automático para migrar de un access point a otro? sí sí claro ah ok entonces yo no creo que me permita hacer esto pero miremos si lo podemos hacer voy a ir aquí a home router y podría yo vamos a ver vamos al click de wireless entonces ¿cuál es la idea? aquí la idea es que si yo quiero por ejemplo imagínese que tengo mi access point que se llame que se llame universidad universidad ¿verdad? y tengo la reina de la empresa que es la bilan 5 que ya vimos entonces cuando usted vaya con su laptop cerca de la universidad la idea es que se conecte al SCID de universidad pero cuando esté en el rango de cobertura de la empresa que su computadora se conecte a la empresa pero para eso hay que crear perfiles hay que crear perfiles entonces tendríamos que crear los dos perfiles aquí en profile vamos a darle vea que ya aparece el default el default es el de nuestro nuevo access point ¿verdad? entonces yo puedo darle click en connect o puedo darle un nuevo perfil entonces aquí a este perfil le puedo poner universidad obviamente en paquet tracer no puedo hacer esa simulación porque no podría yo digamos salir de la cobertura de de este equipo hacia el otro vamos a ver si puedo hacer eso en física a ver ese es un bonito reto vamos a ver si puedo hacerlo entonces para eso déjenme ver aquí y la idea es a ver a ver usted téngame fe miremos si puedo hacer eso vea que aquí tengo mi access point solo voy a quitarle un poco de tamaño a esto si vamos a ver entonces lo que voy a hacer es sacar sacar este access point déjenme un momentito a ver si no se traba paquet tracer porque la idea es sacarlo del mapa y ponerlo en otra ubicación y hacer que mi laptop se mueva de una ubicación a otra entonces vamos a ver si puedo hacer eso y lastimosamente no puedo hacer eso déjenme ver aquí está ahí está vamos a ver si lo pude sacar ahí está muy bien entonces vea que tengo tengo mi otra cobertura entonces ahora lo que voy a hacer es ver si puedo sacar la laptop de ese mapa vamos a ver si puedo sacar la laptop miremos voy a mover la laptop ya la moví ahí está entonces la laptop ahora la voy a meter acá entonces la idea es que la laptop pueda autoconectarse al equipo ya sea de la universidad o de la empresa ¿verdad? pero como le digo para eso tengo que entrar a la laptop en donde dice desktop pc wireless y tengo que crear dos perfiles entonces tendría que crear un perfil que se llame empresa empresa le doy ok y la idea sería en advanced setup te voy a decir que va a ser en modo infraestructura el nombre de la red tengo que ponerle ssd5 si no estoy mal ese es el nombre de mi red y le que obtenga por dhcp aquí la seguridad va a ser dpa2 personal le doy siguiente y el pressure que iba a ser cisco 123 le doy siguiente y le doy grabar y ahora tendría que regresar a los perfiles voy a crear un nuevo perfil que se conecte a la red default entonces como le digo dependiendo de la ubicación así es como la computadora se conectará a uno o a otro ¿verdad? pero como le digo tengo que crear sus perfiles más o menos Freddy no ya quedó claro gracias buenísimo muy bien muy bien ¿más preguntas o algún comentario de un Oscar? no me tope el momento será todo solo déjenme ver algo a ver si a ver si se conecta automático hay que esperar un rato hay que esperar un ratito ahí vea que ya estoy en la cobertura y me pego a la red de la empresa pero si salgo de la cobertura debería poder conectar acá voy a crear el perfil default ese perfil default no lo he creado permítame crearlo perfil vamos a darle nuevo vamos a ponerle universidad le vamos a dar ok y le decimos conecta ¿verdad? ahí tengo ya los dos perfiles entonces vea que cuando estoy de este lado debería estar conectado a la universidad pero cuando salgo del rango de la universidad y voy a la empresa o al aeropuerto ¿verdad? entonces la idea es que el equipo se conecte a la empresa eso hay que esperar un momentito en paquete 3 esa sería la simulación completa digamos vamos a decirle que se conecte hay que esperar un ratito ya vieron que tarda pero funciona muy bien pregunta señores con respecto a la configuración básica de de el wildland controller mi parte todo bien ah va muy bien que bueno que bueno entonces solo vamos a revisar un par de cositas que están en la presentación que posiblemente se nos escaparon vea que como le decía el dashboard no 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 existe en paquet tracer lo que existe es directamente la página del summary en donde nos dice los puertos conectados y el estado del del wildland controller y desde ahí por supuesto paquet tracer si nos permite crear la red aquí tenemos la vista del backplane del wildland controller vea que en este backplane pues obviamente tenemos los puertos el puerto de consola el usb el puerto que nos conecta hacia la red outside y también bueno la de gestión esa sería la interfase de gestión la que tenemos por acá y por supuesto las interfaces LAN esas interfaces LAN pueden pertenecer a una o a varias vlans yo puedo hacer que el puerto 1 pertenezca a la vlans 5 como acabo de hacer o podría ser que ese puerto sea troncal ese tipo de cosas podría yo hacer en paquet tracer ¿verdad? obviamente en esta en esta demostración pues yo ya previamente había configurado las interfaces entonces ahora lo que voy a voy a tratar de hacer es configurar todo el equipo desde cero para que usted vea cómo se configura solo que solo terminemos la parte básica para la configuración creamos vea que creamos la red inalámbrica aplicamos la configuración habilitamos la interfase seleccionamos la interfase aseguramos la red inalámbrica verificamos que era operacional a la hora de conectarnos desde una computadora monitoreamos y pudimos ver la información desde el cliente ¿verdad? pudimos ver la red que existía y nos pudimos conectar entonces prácticamente esto ya ya lo hicimos y ahora lo que vamos a hacer es configurar el equipo utilizando una seguridad empresarial que es un poquito más complicado entonces vamos a en el video dentro del material de texto está descrito cómo se configura y lo que voy a hacer acá es configurarlo pues paso a paso eso es lo que voy a voy a intentar hacer aquí enfrente entonces ¿qué vamos a hacer? de entrada lo que vamos a hacer es configurar una nueva VLAN una interfase que nos conecte a la VLAN 5 en el Wileland Controller , vamos a crear una nueva red inalámbrica que ya vimos cómo se configura vamos a crear un DHCP para que cuando se conecte un equipo pues pueda ofrecerse el DHCP a ese equipo vamos a configurar el Wileland Controller para que funcione el simple Network Management Protocol vamos a configurar la relación de confianza hacia un Radio Server vamos a asegurar la red inalámbrica con WPA2 Enterprise y por último vamos a conectar el equipo cliente hacia el Access Point entonces comenzamos comenzamos para comenzar obviamente el equipo ya tiene direccionamiento IP entonces voy a conectarme al equipo que si no mal recuerdo miremos qué IP era era 192, 168, 200 creo que era 200, 254 vamos a ver voy a poner el mouse aquí encima 200 y 254 muy bien entonces aquí sería HTTPS sería 192, 168, 200, 254 perfecto eso nos debería de llevar a la página de login vamos a hacer login el usuario es admin y la contraseña es Cisco 123 damos enter y aquí vamos a esperar a que podamos entrar a la ventana de summary entonces primero vamos a a crear como le decía una interfase villain entonces vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va y listo ya está entrando el equipo para crear esa interfase vamos a darle click aquí en controller en controller vamos a a ver ya un nuevo menú y del lado izquierdo va a hacer cuentos usted que va a aparecer la opción de las interfaces entonces vamos a vamos a darle click en interfaces vamos a darle click en interfaces vea que aquí le puedo cambiar el nombre al igual le dan controller ¿verdad? entonces ya que le dé click en interfaces debería de aparecer la interfase de gestión o la de mantenimiento ¿verdad? y aquí vamos a crear una nueva interfase la interfase de la villain 5 es la que vamos a crear siempre en la esquina superior derecha aquí vamos a darle click en new vamos a darle click en new y esperamos un momento vamos a darle click en new y vamos a crear nuestra interfase y a esa interfase lo vamos a poner en el nombre el nombre que dice en la presentación espero ahí está entonces el nombre sería este que está acá que sería wireland 5 y la villain a la que le vamos a dar servicio en esa wireland 5 va a ser la villain 5 y le damos únicamente apply y listo entonces ya está creada la interfase ¿verdad? vamos a esperar un momento esto nos debería de llevar a la ventana de configuración en donde escogemos el puerto asociado a esa a esa configuración en este caso el 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 puerto que vamos a utilizar va a ser el puerto 1 porque recuerde que hay 4 puertos y ese primer puerto lo vamos a asociar directamente con esa villain 5 ¿verdad? perfecto y ahora le vamos a dar aplicar ¿verdad? que hay varias opciones por acá y le vamos a dar aquí arriba aplicar entonces ya asociamos ese puerto a la villain número 1 perdón al puerto esa villain al puerto número 1 por supuesto se pueden asociar múltiples villains a esa misma interfase ¿verdad? y antes de hacer eso vamos a configurar la dirección IP de nuestro equipo creo que le di aplicar si voy a esperar un momento antes de si le di aplicar entonces acá al parecer el cambio no me lo tomó entonces voy a utilizar aquí voy a ponerle 1 y la dirección IP vamos a ver aquí la dirección IP del equipo si no estoy mal sería 192 168 como es la villain 5 lo vamos a asociar a la subred número 5.254 la máscara de subred va a ser diagonal 24 el gateway va a ser la primera IP usable de la subred número 5 192 168.5.1 ¿verdad? esa sería el gateway y el DHCP de esa de esa red recuerde que el router que tenemos en esa en esa topología es nuestro intervillan router entonces él va a ser el DHCP para todas las villas entonces en este caso la IP del router la IP del router si pongo el mouse encima del router nos va a dar la IP que sería la 192 168.5.1 y listo esa sería la IP muy bien algo que me haga falta por acá déjeme ver yo creo que aquí estamos y ahora sí le voy a dar aplicar le voy a dar aplicar y debería de estar ya configurada la interfase por último antes de cualquier cosa le voy a dar save configuration ya una vez que haya aplicado la configuración esperemos un momento por favor muy bien y si usted es observador ahora sí aplicó la configuración ahora sí la aplicó y le voy a dar save configuration ahora sí y le damos ok ahora vamos a configurar vamos a configurar el wireless land controller para que pueda utilizar un radio server un servidor de autenticación ese servidor es el que va a tener todas las credenciales de los usuarios entonces para eso vamos en la parte superior vea que ya tenemos nuestra VLAN 5 configurada vamos a darle clic en seguridad en security y en security vamos a ver qué es lo que tenemos no debería de haber nada de configuración previa no debería de haber asociado ningún server sí efectivamente no hay ninguno y le vamos a dar nuevo servidor le vamos a dar vea que es radius authentication server y ahora le di new entonces vamos a configurar un nuevo ¿verdad? un nuevo radius server vamos a esperar un momento y nos lleva a la a la página de configuración el radius server vea que lo tenemos acá si pongo el mouse encima déjame ver si puedo ver la dirección IP del radius server vea que es la dirección IP 172.31.1.1.2.54 esa sería la IP de nuestro radius server y esa es la configuración la IP que vamos a configurar entonces vamos a configurar 172.31.1.2.54 entonces aquí sería 172.31.1.2.54 miremos si estoy bien 172.31.1.2.54 si estoy bien si estoy bien 172.31.1.2.54 muy bien y ahora vamos a definir una secret un secret un secret key entre el wireland controller y el radius y siempre le voy a poner cisco123 cisco123 y la confirmación sería cisco123 ahí está y le vamos a dar aplicar esa sería prácticamente la configuración del equipo si usted es observador estoy rehusando los passwords el mismo password cisco123 lo estoy usando para todo con mi recomendación personal mientras estamos en un entorno de investigación sería muy bueno que utilicemos las mismas claves porque no vaya a ser que en nuestros ejercicios por ahí se nos olviden las claves y nos quedemos a medias entonces por eso es que en un entorno de investigación o de demostración sería muy bueno siempre utilizar las mismas claves muy bien ya tengo la interfase tengo la configuración de radios ahora voy a crear la reina alámbrica para la reina alámbrica igual clic en wireless land vamos a crear una nueva reina alámbrica igual como lo hicimos hace un momento vamos a y bueno la diferencia en la seguridad es que vamos a crear 802.1x en lugar de PSK bueno vamos a hacerlo vamos a darle clic en create new vamos a crear una nueva reina alámbrica y vamos a poner el mismo nombre de nuestra reina alámbrica que colocamos hace un momento vamos a esperar a que nos dé la opción de crear la reina alámbrica don Oscar ¿cómo vamos? ¿vamos bien? sí, sí todo bien nos ha dormido don Oscar aquí estamos revisando que bueno que bueno bueno entonces le vamos a dar el nombre del SCID aquí sería si no mal recuerdo era SCID-5 ¿verdad? y como dijimos en el ID íbamos a utilizar el 5 obviamente podemos usar cualquier número por eso solo por un orden la idea es que el identificador sea el mismo de la VLAN o el mismo de la subred que estamos utilizando ¿verdad? y recuerda darle apply ya creamos la reina alámbrica ¿verdad? recuerde que al crear la reina alámbrica es algo muy común que olvidemos habilitarla entonces hay que darle el chequecito donde dice habilitar eso es muy importante algo que es muy fácil de olvidar entonces vamos a esperar un momento vamos a esperar un momento acá cuando nos dé la opción habilitamos la reina alámbrica habilitamos la reina alámbrica y nos vamos a las opciones avanzadas en las opciones avanzadas recuerde que sí o sí tenemos que habilitar los Flex Connect entonces tenemos que habilitar los Flex Connect ¿verdad? entonces ya habilitamos los Flex Connect y le damos aplicar una vez aplicada sí, adelante no asociamos el grupo no sé, perdón ah, gracias tocaba asociar la interfase Oscar, muy amable ese grupo ¿dónde está Oce? vamos a ver en el primer display ¿dónde está? a ver tira management por defecto ok, denme un segundito gracias don Oscar muy amable vamos a ver ahí vamos a nuestro primer display ah sí tiene toda la razón ahí está muy amable don Oscar le agradezco mucho y ahora sí aplicar porque si no esta interfase esa interfase inalámbrica se iba a o sea iba a funcionar pero los equipos que se conectaban que se conectan a la VLAN 5 van a estar juntos en la misma VLAN de mantenimiento y eso no lo queremos es que esté en una VLAN distinta y por eso le cambiamos el grupo o la interfase muchas gracias don Oscar por su observación muy amable le agradezco mucho o sea la simulación iba a funcionar pero tal vez no de la forma más adecuada bueno ahí estamos ahora vamos a configurar la seguridad vamos a configurar la seguridad vamos a configurar la seguridad y eso lo hacemos aquí en security y en security vamos a escoger igual vamos a utilizar WPA más WPA2 vamos a utilizar WPA2 policy y acá igual sería AES en la inscripción igual que como hicimos anteriormente advanced extend security aquí sería 802.1x eso lo que implica es que utilice un servidor de autenticación 802.1x y si usted es observador apareció una nueva etiqueta que dice servidores AAA en servidores AAA debería de utilizar este drop down en donde dice el servidor radius que acabamos de agregar una vez seleccionado le damos apply a la configuración y le damos ok entonces ya casi que estamos ya casi que estamos muy bien en el caso de de nuestra de nuestra reina alámbrica vamos a vamos a crear un scope de DHCP entonces vamos a a ver el scope de DHCP entonces para eso vamos a esperar un momentito vamos a esperar un momentito a que funcione el aplicar y ya ya estamos ya está casi que todo funcionando entonces ahora vamos a darle clic en controller vamos a a ver las interfaces vamos a darle clic en mantenimiento y vamos a ver las direcciones IP que tiene en la interfase de mantenimiento veremos en interfaces vamos a esperar un momentito que nos aparezca una vez nos aparezcan las interfaces le vamos a dar clic en interfase de mantenimiento y vamos a ver qué datos nos tiene la interfase de mantenimiento vamos a darle clic vamos a ver qué opciones nos tiene lo que queremos es que el wallet land controller nos pueda nos pueda ofrecer el direccionamiento IP respectivo entonces vamos vamos a ver vea que en el equipo vea que tenemos este direccionamiento IP en el caso de la red de mantenimiento tenemos la red 200 entonces en el caso de la red de la VLAN 5 va a ser la VLAN 5 entonces para eso de nuevo entonces vamos a interfaces solo vamos a ver sería de la si la 200 sería la VLAN de mantenimiento ¿verdad? estamos bien entonces vamos a la interfase a la interfase ah bueno pero pero aquí hay un problema porque si somos observadores si somos observadores vea que nuestro access point todavía no tiene direccionamiento IP quiere decir que pareciera que no está activado el DHCP para la red de mantenimiento y si el equipo no tiene IP no va a levantar el túnel de gestión entonces efectivamente vamos a levantar en la interfase de mantenimiento vamos a levantar el DHCP entonces vamos a ver si podemos hacer eso solo denme un momentito porque definitivamente eso eso nos hace falta vamos a esperar un momentito entonces el 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 server de DHCP para la red de gestión va a ser el mismo wireless LAN controller el mismo wireless controller pero en este momento el wireless controller no tiene no tiene habilitado el DHCP entonces lo vamos a hacer ¿dónde lo vamos a hacer? vea que del lado izquierdo tenemos el internal DHCP server cosa que no está funcionando en este momento entonces lo vamos a configurar solo esperemos que funcione el apply denme un momentito por favor estamos diciéndole a la red de gestión que el DHCP server va a ser el wireless controller pero insisto el wireless controller todavía no tiene el DHCP muy bien entonces ya hicimos la configuración ahora vamos a donde dice internal DHCP server le vamos a dar click donde dice DHCP scope vamos a darle ya le dimos click en DHCP scope vamos a esperar un momentito entonces acá vamos a darle nuevo scope vamos a darle nuevo scope vamos a esperar un momentito y le vamos a poner el nombre de ese scope para la red de gestión para la red de gestión solo que voy a hacer un pequeño cambio en la red inalámbrica ahí me recuerda don Oscar porfa porque por cuestión de tiempo voy a decirle a los equipos que obtengan la IP de esta de esta misma de este mismo pool de acuerdo entonces vamos a darle apply sí porque recuerde que cuando usted me hizo la observación es para que cuando los equipos inalámbricos se conecten obtengan una IP de la VLAN 5 pero ahora lo que voy a hacer es que obtengan una IP de este DHCP porque por cuestión de tiempo ya casi estamos al final del periodo entonces le voy a decir a los equipos que obtengan una IP de este pool entonces ahora vea que el pool ya está listo solo que no lo tenemos configurado entonces ahora lo que hay que hacer es vamos a manipularlo vamos a modificarlo ya está habilitado pero no está configurado entonces vamos a darle click entonces le vamos a decir a este pool que pueda ofrecer una dirección IP del rango 200 entonces vamos a esperar un momentito permítame por favor ahora sí entonces aquí tenemos el rango el rango sería comenzando perdón sería comenzando en la 192 168 punto digamos 200 240 de acuerdo de la 200 240 vamos aquí control c y que termine en la 249 la red va a ser 192 sería sería punto cero la máscara diagonal 24 y que más el default gateway va a ser la punto 1 es el router siempre el router no deja de ser el gateway y con eso estaríamos estaríamos ya terminando vamos a darle aplicar entonces en este momento a la hora de crear el pool el access point obtendrá dirección IP al tener direccionamiento IP a nivel de capa 3 establecerá la comunicación hacia el wireless controller y cuando el wireless controller vamos a darle save configuration y cuando el wireless controller le dispare la configuración la reina alámbrica existirá ya que en este momento no existe y solo vamos a hacer la modificación en la interfase de la reina alámbrica 5 que le decía don Oscar para que no se me olvidara ya casi que terminando denme unos 3 minutos con 3 minutos terminamos señores disculpen la molestia ahí y acá vamos a modificar esta wireless LAN vea que el nombre de la wireless LAN es s6d5 s6d5 y aquí le vamos a decir en el grupo de las interfaces que utilice la interfase de mantenimiento para que de ahí se obtenga la ip por cuestión de tiempo como les decía nada más no es que se haga así pero por cuestión de tiempo así lo vamos a hacer si no tendría que crear un nuevo public que se yo muy bien y solo que me aparezca ahí está entonces le voy a decir que obtenga la ip de la de mantenimiento ahí está perfecto entonces ya ya estamos ya estamos quiere decir que que del lado de la pc ya podría configurar la pc y para configurar la pc debería de crear un nuevo perfil debería de configurar un nuevo perfil cuando usted le de refresh en el momento cuando configure algo como lo que estoy haciendo de acá vea que ya debería de aparecer el ssid5 que significa que la red inalámbrica funcione funciona significa de que el access point obtuvo una ip del dhcp que acabamos de hacer ya hay access point hacia el wildland controller y ahora solo nos faltaría crear nuestro perfil entonces vamos a crear un perfil vamos a darle clic en nuevo perfil vamos a crear un nuevo perfil y le vamos a crear aquí un perfil vamos a crear un perfil que se llame wildland controller net por ejemplo wildland controller net le vamos a dar clic en advance en advance vamos a darle siguiente que obtenga la ip vía dhcp y aquí en la seguridad vea que le vamos a escoger wpa2 enterprise entonces acá deberíamos de configurar el usuario y contraseña vamos a ver el usuario que ya está configurado sería user número uno y la configuración sería user user con mayúscula pass con p mayúscula vamos a darle siguiente y le vamos a dar save vamos a darle save ahora vamos a clic en donde dice connect vamos a darle clic en wcnet y le vamos clic en connect entonces eventualmente deberíamos de tener la conexión hacia nuestro equipo eso tarda un poquito por ser una configuración enterprise y así es como se configura un equipo utilizando el wildland controller utilizando una configuración enterprise lo que implica que sea enterprise es que vamos a tener un radio server como equipo para la autenticación con 802.1x como protocolo y por último en el troubleshooting pues ya vimos que cualquiera de las cositas que nosotros vayamos haciendo tiene implicación con el que hacer de nuestra red entonces algo que les recomendaría es que cuando implementen una configuración con el wildland controller previo a la configuración deberíamos de hacer un script es algo así como lo que tenemos en esta presentación paso número uno esto paso número dos aquello paso número tres aquello y aquí aparece una tabla sobre todas las posibles complicaciones que podamos llegar a tener en nuestra configuración de acuerdo así que siempre les recomendaría hacer un script sobre las cosas que tenemos que hacer en nuestro wildland controller entonces señores alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver hoy en la presentación antes de terminar alguna pregunta algún comentario don Oscar tal vez solo que si tomen en cuenta antes de hacer el laboratorio tienen varias prácticas en el módulo si les recomendaría hacer esto más que todo para que se acostumbren a usar interfaz gráfica es algo que no hemos hecho entonces con la controladora cuesta un poco la idea de primero creo y después me meto a editar y después adaptarse a eso porque si es algo complicado creo que una de las buenas prácticas podría ser como le decía un script paso número uno darle en esto y darle clic en new cosas como papel de lo que tenemos que hacer un checklist podría ser una buena idea bueno buenísimo Oscar muchas gracias entonces señores muchas gracias muy amables recuerden que el capítulo 14 queda en autoestudio y vamos a trabajar directamente el capítulo 15 el próximo día jueves esperemos que sus laboratorios los puedan al menos los de este capítulo puedan completarlos vamos antes de comenzar el día jueves a ver cómo van con los laboratorios del capítulo de las prácticas de este capítulo número 13 por si necesitaran tiempo con mucho gusto le podemos ofrecer a usted el periodo de clase este día jueves pero juntémonos el día jueves y consultemos para ver cómo vamos si quisieran que les ofrezcamos los dos periodos del día jueves para que puedan hacer las prácticas de este capítulo 13 y ponerse el día en su laboratorios con muchísimo gusto de acuerdo así que el día jueves nos juntamos verificamos si vamos bien si vamos bien entramos al capítulo 15 y si no pues tenemos los dos periodos del jueves para hacer laboratorios le parece bien le parece bien don Oscar si bastante bien bueno excelente bueno entonces señores muchas gracias y don Oscar si fuera tan amable de pasar lista la agradecería mucho gracias 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 antes de terminar señores alguna consulta cómo ven el módulo 13 el capítulo 13 alguna pregunta comentario yo solo me asombro de lo rápido que que vamos o sea muy rápido la comparación del módulo pasado si este este módulo tiene toda la razón es un módulo que 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 es muy rápido tiene toda la razón usted porque no sé si ve la diferencia que este es más práctico que teórico en cambio en el módulo anterior diríamos es más teórico que práctico no sé si compartes esa idea don Oscar o usted Aileen no sé Ruth José o Fred totalmente de acuerdo con eso y hay más que hacer en este módulo de hecho si son observadores en este módulo el material como que nos saca de esa burbuja de la parte teórica y nos incorpora ya como que en una empresa a dar un un soporte sobre estas tecnologías y que solo hay que usarlas pero usted tiene razón vamos casi que cada día vamos avanzando un capítulo eso eso es cierto eso así es como hemos venido creando esa metodología por eso es de que es necesario que usted haga su programación del estudio de hacer sus exámenes de las prácticas y que no no se duerman en sus laureles vea que en un par de semanas estamos ya comenzando el último módulo de CSMA verdad ojalá ojalá estemos poniéndonos al día con sus cositas de este módulo por favor de acuerdo señores muchas gracias muy amables les deseo una una muy feliz tarde que la pasen muy bien y por favor cuídense nos vemos y escuchamos el día jueves primero Dios que la pasen bien nos vemos gracias feliz tarde feliz tarde